...la prisión preventiva para un kinesiólogo acusado de abuso. De abusar a un menor de edad, a un futbolista local, un joven de 16 años. Gravísimo el hecho que ha sacudido el ámbito del fútbol mendocino justamente porque este hombre se desempeñó en algunos clubes de Mendoza, entre ellos en Huracán Las Heras, que estuvo a mediados de 2018 y 2019. A ver, esta investigación nace el 23 de abril pasado, justamente cuando este adolescente de 16 años que venía asistiendo a algunas sesiones de kinesiología con este hombre que tiene 40, le dice a su madre que no quería ir más a las sesiones. Él estaba siendo atendido en el consultorio particular de este hombre, reservamos la identidad por pedido judicial, que estaba siendo atendido en el consultorio particular ubicado en Maipú, muy cerca de la plaza departamental. Cuando la madre le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no querés ir más a hacer la rehabilitación? El menor le comenta o le confiesa que este hombre le había practicado sexo oral el día anterior. Obviamente se hace una denuncia, se inicia un expediente penal a cargo de la fiscal de delitos sexuales, Cecilia Vinier. Se toma la declaración a los familiares del menor de 16 años, que todos ratifican lo que había ya manifestado este adolescente de 16 años, y se le da intervención a los tres organismos típicos que intervienen en este tipo de casos. El equipo técnico interdisciplinario, el programa provincial de maltrato infantil y el equipo de abordaje de abuso sexual. Si bien el menor todavía no ha declarado en Cámaras Gessel, en esas tres instancias, con estos tres organismos, él explica o da un adelanto y confirma todo esto que había sido denunciado por su madre. Y es más, él se da cuenta de que estos masajes que el hombre le hacía, argumentando que él tenía una pualgia, que justamente es una lesión muscular, en la zona inguinal, en realidad lo estaba tocando y se trataba de abusos sexuales, en ese caso abusos sexuales simples, así que ya eran reiterados hechos, no solamente el del 22 de abril. Sería más o menos entre el 30 de marzo y el 22 de abril, donde este joven de 16 años habría sido abusado por este kinesiólogo. Ya con las pruebas en su mano, la fiscal ordena un allanamiento, el 12 de julio pasado termina detenido este hombre, es imputado por abuso sexual con acceso carnal, como decía recién, y abuso sexual simple en indeterminada cantidad de hechos, pasa a arriesgar una potencial condena de 6 a 19 años de cárcel, y en la jornada de ayer, y esta es la novedad en la causa, el juez Diego Flaman le dicta la prisión preventiva, entendiendo que hay pruebas y sospechas suficientes, más allá de que restan dos pruebas clave. Como decía recién, la declaración en cámaras que es el del menor, para ver si ratifica todo lo que ya ha manifestado en forma preliminar, y un examen psíquico del menor para ver si su relato es coherente, no hay indicios de foabulación, no está guionado por otra persona y demás. En la audiencia de ayer, este hombre pidió la libertad o la prisión domiciliaria, argumentando que padece hipertensión y diabetes. ¿Qué es lo que entiende el juez? Bueno, primero que no acompañó ningún certificado médico que avale esto, es decir, que no puede estar alojado en el penal porque padece estas enfermedades, y además que la casa donde ofreció el arresto domiciliario vive en sus hijos, que también son menores de edad, son adolescentes, así que entendió que esto es riesgoso y que hay pruebas suficientes para que quede alojado en el penal. La defensa puede apelar, pero si no hay sorpresa, si no cambia el rumbo, este sujeto va a quedar detenido en la cárcel hasta llegar a un juicio oral y privado por tratarse de un hecho abuso sexual y veremos si es condenado o no. Obviamente para esto restan algunos meses.